Hola a todos, yo soy Roxy y en este vídeo quiero compartir con vosotros estas recetas súper deliciosas de Halloween. Para la primera idea necesitáis unos pimientos color naranja, como estos, y los tenéis que tallar como si fueran calabazas. Después tenéis que hacer una apertura en la parte superior, así, quitar las semillas y ahora podéis utilizar estos pimientos naranja para vuestros espaguetis, que van a parecer gusanitos, para vuestros frijoles negros o chili, o para contener vuestro guacamole, que va a dar un efecto un poquito de vómito. La segunda idea es perfecta para servir guacamole o salsas varias. Podéis empezar aplastando un aguacate o utilizar una salsa ya preparada. Yo estoy utilizando un poquito de guacamole ya preparado. Lo voy a poner en un plato y después voy a añadir estas verduras cortadas finitas, unas tortilletas de maíz dorado o azul, que tenéis que poner así, como hacer un triángulo. Después tenéis que utilizar unas aceitunas para hacer los ojos y la nariz, un tomate para hacer la boca, y aquí tenéis vuestra bruja de Halloween. La tercera idea es para los amantes del pan tostado con aguacate. Simplemente tenéis que tostar un pedazo de pan, añadir aguacate, que tenéis que aplastar súper bien así, y después tenéis que añadir una alga cortada así, Aceitunas para los ojos, otro pedacito de alga para la nariz, un tomate para la boca, y aquí tenéis vuestro zombi Frankenstein de pan tostado. Y para hacer el último snack necesitamos empezar con unos falafel, y para hacer falafel tenemos que poner en un food processor garbanzos, ajo, cebolla, semillas de sésamo, nuestras especias favoritas, una cuchara de harina, jugo de limón, tenemos que mezclar todo súper bien, y después vamos a hacer esta forma para que los falafel parezcan dedos, después tenemos que coser los falafel en el horno o en una sartén, y ahora vamos a añadir almendras o semillas de calabaza para hacer las uñas, y el toque final es sangre, bueno, ketchup, y ya, espero que este vídeo os haya gustado, ahora os toca a vosotros, contadme cuál fue vuestra receta favorita, y si hacéis una de estas recetas, compartid las fotos conmigo en mis redes sociales, como siempre saludo todas las personas que me mandaron un tweet, y nosotros nos vemos el jueves, bye!